Continuamos con las informaciones, adultos mayores del hogar de Ancianos San Buenaventura festejaron el día de las buenas acciones con el grupo de jóvenes turialbeños denominado Soy un Rey Mago, la actividad se realizó el 15 de marzo donde estuvieron los más de 60 abuelitos que viven en el hogar, hubo bingo, bailable con el DJ Jerry, música en vivo con Gato Perro, además los jóvenes de la organización entregaron por los diferentes aposentos, bebidas y comidas que ellos llevaban El cierre del evento que se denominó una buena acción para la sabiduría estuvo a cargo del mariachi Guaria Blanca Los adultos disfrutaron al máximo de la actividad organizada por estos jóvenes que tienen más de 6 años de conformados y que por lo general hacen actividades los fines de año pero que decidieron llevar alegría a los abuelitos de Turrialba Sin duda alguna ha sido un domingo muy diferente, generalmente viene una organización, hace un evento un par de horas pero esto ha sido algo muy diferente, han pasado todo el día con ellos, desde las 7 de la mañana están acá y ya son prácticamente las 4 y media y los jóvenes siguen acá con sus familiares y sin duda alguna uno lo ve reflejado en ellos mañana mismo, en la mañana están más alegres, más contentos, más llenos de vida ver a los huéspedes de nosotros, verlos sonrientes super felices, verdad, para nosotros es sumamente importante traer un poquito de sonrisas no sé si ustedes vieron, verdad, la calidad, como ellos sonreían, bailaron, cantaron entonces se lleva uno una satisfacción muy grande porque tal vez señoras que temprano lloraban, ahora estaban ya felices, se reían a montones entonces queda uno feliz, o sea, de verdad trajimos sonrisas a los grandes ancianos estuvo muy bien coordinado, no sé quiénes serían los encargados de eso pero me gustó bastante, o nos gustó, gustó no me gusta bailar y sin embargo bailo me estoy muy alegre porque todos los estudiantes de Turrialma vienen a verlos aquí y a cantar muy bien, muy bonito todo, claro, sí muy divertida claro, todo, me gustó mucho ¿bailó bastante? sí, bastante, ah no, yo no bailo ¿no baila? ¿qué hizo hoy? no, nada más reírme nada más porque no bailo yo que bien por este tipo de actividades que son en beneficio de los adultos mayores del hogar de ancianos